Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Marisol y soy la que está detrás del canal La Caprichosa. En el vídeo de esta semana vamos a hacer un bonito cojín en forma de caramelo. Este es para un regalo para la habitación de un bebé. Es muy sencillo de hacer. Espero que os guste, que me deis un like, os suscribáis al canal y por favor dadle a la campanita que si no, no recibís los vídeos. Adiós amigas, hasta siempre. Vamos a comenzar. Las telas que he utilizado son esta de lunares es beige con lunares blancos de algodón y esta que también es algodón que también es beige un poquito tostado y voy a utilizar estos dos trozos de bordado. Vamos a cortar un rectángulo, el más grande, el central, que va a medir 40 x 44 y otros dos más pequeños que va a medir de ancho 22 x 44 de largo. Vamos a coger los dos rectángulos, los que son más estrechos y en una de las orillas, yo lo tengo ya preparado, lo he hecho con la plancha, mirad, lo he doblado así, le he pasado la plancha, he dado otro doble y le he pasado la plancha. Esto hace que no tengamos que poner alfileres y ahora lo que voy a hacer es pasarle un pespunte con la máquina de coser, tanto en este lado como en este otro. He cosido a máquina los dos lados y ahora cogemos el rectángulo grande, vamos a unir, vamos a poner derecho con derecho, vamos a poner alfileres, vamos a poner alfileres, me estoy poniendo así, quiero deciros que esto es así, estos son lo que va a ser el costado, este otro pues exactamente igual, derecho con derecho, le voy a coser los dos costados, ya lo he cosido a máquina los dos costados y ahora vamos a poner el bordado. Y voy a pasarle un pespunte tanto arriba como abajo. He cosido a máquina los bordados a cada lado, ya que estoy aquí en la máquina quiero aprovechar para cerrar el cojín. Lo voy a doblar a lo ancho y también los bordados. Ponemos unos alfileres que nos queden bien centraditos, que queden bien centrados los bordados. Ahora hay que cerrarlo todo a lo largo. Bueno, ya está todo cosido a máquina, le vamos a dar la vuelta para terminarlo. Nos coinciden perfectamente toda la costura. El relleno ya para este tipo de cojines es un poco difícil, pero yo tenía uno y lo voy a aprovechar. Tenía este y voy a ver si lo puedo acoplar aquí. Ahora vamos a terminar cogiendo, haciéndole la forma un caramelo. Tengo aquí cinta blanca, una cinta normal de nylon. Voy a dar primero un nudo para que se sostenga bien y ahora corto. Así, corto en exceso. Y mirad que cosa más mona nos queda. Pero ya está. Tengo aquí mías. Tengo... Gracias.